Decíamos que esto iba a ser un informativo especial. Esta noche nos acompaña el presidente del gobierno, Paulino Rivero. Señor Rivero, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos la invitación. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Enseguida vamos a hablar con usted, vamos a analizar todo lo que ha dado de sí la última semana. Si les parece, vamos a comenzar por el final y lo más reciente es que desde hace 24 horas Canarias tiene un nuevo gobierno. Un gobierno monocolor que según su presidente va a trabajar de sol a sol para salir de la crisis antes que el resto de España. Rivero firmó un pacto en 2007 con el Partido Popular que debía durar toda la legislatura, pero el objetivo se truncó la semana pasada. El Partido Popular decidía sorpresivamente abandonar el gobierno. Los populares se van, dicen, por el acuerdo suscrito entre Rivero y Zapatero en Moncloa. Lunes 18 de octubre, Coalición Canaria formaliza en Madrid su apoyo a Zapatero y a los presupuestos generales para 2011. 24 horas más tarde, el presidente de los populares canarios y socio de gobierno de los nacionalistas, José Manuel Soria, anuncia que su partido abandona el pacto que mantenía desde julio de 2007. El acuerdo que se adopta es dar por finalizada la etapa de gobierno con Coalición Canaria. La noticia coge por sorpresa a todos. El PP argumenta que la ruptura es solo motivada por el respaldo de Coalición Canaria a unos presupuestos a su juicio malos para Canarias. Miércoles 21 de octubre, Paulino Rivero hace sus primeras valoraciones, asegura que la salida del PP no afectará el trabajo del Ejecutivo y garantiza que habrá estabilidad. El presidente se da 72 horas para reformar su gabinete. Garantizo a los ciudadanos el buen gobierno de los intereses generales. Viernes 22 de octubre, los consejeros del Partido Popular asisten al último Consejo de Gobierno. Sobre la mesa dejan las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo año. Hasta luego. Adiós. El sábado el presidente da a conocer el nuevo gobierno, un Ejecutivo que queda reducido a ocho consejerías y que incorpora dos caras nuevas, María del Mar Julios y Fernando Bañolas. Lunes 25 de octubre, los nuevos consejeros toman posesión y se reúnen en el primer consejo monocolor de la legislatura. En menos de una semana hay nueva foto de gobierno. Pues lo acabamos de ver, señor Rivero. Sabemos que ha sido una semana dura. ¿Han sido los días más difíciles de su mandato? No, han sido intensos, pero los días más difíciles de mi mandato han sido el incendio de Gran Canaria, el incendio de Tenerife, el incendio de La Palma, todo lo que acotenció en torno al accidente de Espaner. Esos han sido los días más duros y más difíciles de lo que va de legislatura. Esto es un avatar de la política, pero no ha sido desde luego lo más difícil. Usted lleva tres años diciendo que el gobierno que formaba allá por 2007 iba a acabar la legislatura. Eso al final no ha sido posible. ¿Siente que ha fracasado? No, en absoluto. Yo me planteé, me parecía que en Canarias había que tener un cambio de cultura. Había que apostar que los compromisos se cumplen por el tiempo que se firman. Habíamos firmado un compromiso por cuatro años, pero aquí ha pasado algo sorprendente. El que tiene el bolígrafo, el que decide quién está en el gobierno o quién no, que es el presidente, no es el que ha cesado a los consejeros del Partido Popular. Es el Partido Popular el que ha abandonado el gobierno. Por lo tanto, hay que seguir mirando para adelante, seguir trabajando con la misma intensidad que lo hemos hecho hasta ahora. El Partido Popular decide abandonar el gobierno en su comparecencia del pasado sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Usted daba públicamente las gracias al Partido Popular, decía que le agradecía la colaboración prestada en estos tres años. Sin embargo, los medios de comunicación estábamos acostumbrados a desayunarnos con desmarques de su vicepresidente durante los seis últimos meses. ¿Tan difícil era esa convivencia? No, en absoluto. He dicho y mantengo, sostengo que hemos tenido un buen gobierno, un gobierno cohesionado, un gobierno que se ha entendido a la perfección y un gobierno que ha adoptado siempre con unanimidad todas las decisiones. Es verdad que en la política, luego, las cosas exageran un poco, pero el gobierno ha funcionado, ha funcionado bien y yo estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho los consejeros del Partido Popular. ¿Los desmarques que veíamos en la prensa es porque exageran también los medios de comunicación? Bueno, la política se alimenta muchas cosas de este tipo, de rumorología, pero la realidad es la realidad. Las cosas no son las que se dicen, sino las que se hacen. Y lo que se hace es cómo ha funcionado el gobierno, con un respaldo parlamentario muy sólido y cómo se han adoptado las decisiones en el seno del gobierno, e insisto, todas ellas en tres años y medio por unanimidad. Bueno, y repasando por lo menos esos desplantes que han aparecido en la prensa, ¿estaba condenado a romperse el acuerdo? No, yo creo que no había ninguna razón del trabajo que estábamos llevando a cabo en Canarias para romperse el gobierno. Bueno, el Partido Popular hace referencia en la decisión que ha tomado al acuerdo que se firmó en Madrid, al acuerdo de coalición canaria de mi partido con el gobierno del Estado. Y si yo tuviera que repetir mil veces la misma acción de un acuerdo que beneficie a Canarias y a los canarios, la repetiría, aunque me va a abandonar al Partido Popular o al partido que me acompañe en el gobierno. Echando la vista atrás, por lo que acaba de decir, sabiendo que ese acuerdo en Madrid con el señor Zapatero iba a provocar la ruptura, usted no lo sabía antes de que se produjera la firma de ese acuerdo, ¿volvería a ser lo mismo? Exactamente igual, mil veces lo repetiría, pero claro, ¿cómo voy a renunciar a que Canarias tenga sus aguas, a que tengamos más competencias, a que tengamos nuevas modificaciones en el régimen económico fiscal, a que tengamos importantes recursos económicos en una etapa además de crisis? No puedo renunciar a eso, que le pregunten al sector primario, que le pregunten a los industriales, que le pregunten al sector turístico, que le pregunten a los distintos sectores económicos de nuestra isla, si podemos renunciar en unos momentos como los actuales a unos acuerdos que beneficien a Canarias y a los canarios. El presidente del Partido Popular ha dicho en todo momento que no puede admitir ese apoyo del presidente del gobierno a la política de José Luis en Rodríguez Zapatero. ¿Pero cree usted que realmente esa es la justificación para romper el pacto o simplemente que el Partido Popular quiere coger distancia con respecto a Coalición Canaria por la proximidad de unas elecciones que se van a celebrar en apenas ocho meses? No, yo creo que es una decisión que es coherente con el funcionamiento de los partidos de ámbito estatal, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. El Partido Socialista y el Partido Popular, sobre todo en Canarias, tienen, parece, un único objetivo, que es el ver cómo ayudan mejor a Zapatero o a Rajoy, no cómo defienden los intereses de Canarias. Yo formo parte de una formación política que tiene muy claro que lo primero es la defensa de los intereses de Canarias, de la gente que viene a este archipiélago. Y para conseguir lo mejor para nuestro archipiélago, utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas, incluidas las del acuerdo en Madrid, sea con el Partido Popular en su momento, cuando gobernó Aznar, o sea con el Partido Socialista en esta etapa. Una pelea entre Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, a ustedes los cogen en medio. ¿Se siente traicionado? No, absolutamente no. Me siento muy tranquilo, muy satisfecho del trabajo que se ha hecho y abriendo una nueva etapa, de forma inmediata. Se ha marchado el Partido Popular, le hemos firmado el acuerdo de Madrid, hemos nombrado el gobierno en su primer nivel, mañana tenemos un nuevo consejo de gobierno, seguiremos cerrando los distintos nombramientos que aún quedan por ejecutar, pero la actividad tiene que seguir y tenemos que seguir trabajando, que es lo importante. Estas cosas en la política son muy llamativas, ocupan muchos espacios en los medios de comunicación, pero la obligación nuestra es darle continuidad a nuestro esfuerzo, al trabajo que se viene llevando a cabo. Vamos a hablar de esas políticas en un instante, pero permítame dos curiosidades. El señor Soria dijo en esta casa, en Televisión Canaria, hace una semana, que lo había llamado a usted para comunicarle que iba a romper el gobierno, pero que usted no se puso al teléfono, no sabía si porque estaba aliado o porque a usted no le apetecía hablar con él. ¿Por quién se entera, Paulino Rivero, de la ruptura del gobierno? ¿Por el señor Soria o por el señor Ruano? Yo normalmente estoy siempre trabajando, no estoy dándole vueltas a las cosas en la política, sino trabajando. Y la noticia me llega a mí, precisamente cuando trabajaba en Madrid, estaba en una reunión muy importante para Canarias, donde defendía con nuestras dos universidades, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, el que tuviéramos ese campo de excelencia que al final conseguimos. Fue toda la mañana de ese martes, que fue el día siguiente a la firma de los acuerdos de Madrid, y ya cuando pude hablar con el presidente del Partido Popular fue por la noche, y ya me anunció que habían tomado esa decisión, y yo había dicho que máximo respeto a las decisiones de otros partidos, en este caso también máximo respeto a la decisión del Partido Popular, he agradecido el trabajo que han llevado a cabo, y insisto, tenemos que seguir mirando para adelante. ¿Es verdad que algunos miembros del Partido Popular lloraron al enterarse de la ruptura? Hombre, los políticos, independientemente de su partido, son personas, son humanos, y tienen sentimientos, y durante tres años y medio se ha llevado a cabo un trabajo conjunto, se había hecho un gran equipo, y eso genera empatía entre las personas, y cuando se produce una situación de esta naturaleza, hay personas que, bueno, porque les es difícil emocionalmente mantenerlas, ¿no? Sí, hubo algunas personas que les saltaron las lágrimas. El secretario de organización del PSOE a nivel nacional, José Blanco, ha dicho esta semana que usted ha hecho más por la estabilidad y la unión de España que el Partido Popular y Mariano Rajoy. ¿Esos halagos de patriotismo no son chocantes para un nacionalista? ¿Cómo cree que puede interpretar eso su electorado? Pues de alguna manera que se debe interpretar que cuando llegó Aznar a la Moncloa en el año 96, apoyamos a Aznar, Coalición Canaria, el PNV y Comercio Unión, es decir, las tres fuerzas nacionalistas, para darle estabilidad al gobierno de España que en aquel momento necesitaba salir de la crisis profunda en la que estábamos sometidos. Ahora estamos en otra crisis y es necesaria la estabilidad institucional para que eso que se llaman los mercados no sigan desestabilizándose y el encarecimiento de la deuda española no sigue incrementándose y por lo tanto pagándola entre todos. Son momentos de tomas de decisiones importantes para afrontar momentos difíciles y ahí de nuevo hemos estado los nacionalistas. En España llevamos mucho tiempo que los dos partidos de ámbito estatal no tienen esa responsabilidad, ese compromiso, ese patriotismo del que hablan cuando hay que afrontar grandes retos. Nosotros hemos estado en este acuerdo, primero, que nadie se equivoque, primero porque beneficia a Canarias y a los canarios, gana a Canarias y ganan los canarios con ese acuerdo y después indirectamente da estabilidad en el ámbito del Estado y también permite abordar los retos que se tienen por delante en unas mejores condiciones. ¿Usted cree de verdad que una foto con Zapatero en la coyuntura actual, en la coyuntura política actual que hay en España, es un buen negocio? Le digo lo de negocio evidentemente entre comillas, lo digo porque el PSOE está a la baja en todos los sondeos, los sondeos dan, las encuestas dan al Partido Popular una mayoría absoluta si se celebraran ahora las elecciones. ¿Vende? ¿Gana usted con una foto con Zapatero? Si estuviéramos con tacticismo o estrategia, si eso fuera lo que priorizamos, mala foto. Pero yo tengo clara una cosa, donde consiga algo para Canarias y para los canarios, ahí estaré, en la foto que sea, aunque sea con el diablo, como se suele decir. Creo que lo que hay que priorizar es cómo rentabilizamos mejor nuestra posición política en beneficio de nuestra tierra. Eso es lo que he priorizado, independientemente del que soy consciente de que esa no es una buena foto. Usted hablaba antes de los tiempos del Partido Popular, en los que el Partido Popular gobernaba en Madrid. En 1996 usted facilitó un acuerdo al Partido Popular para tener esa estabilidad institucional a la que habla ahora mismo. En aquel momento arrancó más inversión para Canarias. Bien, es verdad, es cierto que la coyuntura económica era totalmente distinta, ahora hay menos dinero, pero usted considera bueno el acuerdo porque dice que se gana en lo competencial. ¿De verdad es tan importante el que las aguas que hay entre las islas se llamen aguas Canarias? No, es muy importante. No por la terminología, la terminología también, desde el punto de vista de un canario, es muy importante que las aguas que están entre las islas sean el mar Canario, aguas Canarias. Lo más importante es el derecho que tenemos a esos recursos, a los recursos que están encerrados en esas aguas y posteriormente al mar territorial, es decir, 12.000 más allá y en la zona económica exclusiva. Pero es que además, el traspaso de competencias como las políticas activas de empleo o la inspección laboral, el acuerdo sobre las tasas aéreas, que es muy importante, preguntémosle al sector subturístico si el acuerdo que hemos firmado en Madrid no es muy importante para dinamizar este sector con las bonificaciones importantísimas de las tasas aéreas o los 42 millones para el plan de infraestructuras turísticas. Preguntémosle a los industriales por los 22 millones de euros para invertir en la mejora de la industria canaria. Preguntémosle al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos y a la pesca los 23 millones de euros que permiten ampliar la ficha del POSAE. Preguntémosle a las islas que en este momento están esperando la mejora de sus centros educativos por los 40 millones de euros que se invierten en infraestructuras educativas. O preguntémosle al que está parado con esos más de 110 millones de euros para el fomento del empleo, para un plan especial de empleo que nos ayuda, que nos alivia la situación. Es decir, el acuerdo es muy importante desde el punto de vista competencial, pero es muy importante desde el punto de vista económico. Tenemos que tener en cuenta que además ya venía precedido de un compromiso que habíamos arrancado al gobierno del Estado de que las inversiones que se estaban llevando a cabo en Canarias no se tocan. Cuando prácticamente se han paralizado todas las grandes inversiones en la península, en Canarias no se tocan. Y así es posible el anillo insular de Tenerife que siga construyéndose o la carretera de la aldea en la isla de Gran Canaria, solo por poner algún ejemplo, pero que lo repetiríamos, lo podríamos encontrar en cada una de las islas. Bueno, esos son los acuerdos que ha arrancado usted al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le cambio el tercio, lo traigo a Canarias de nuevo. Estos días usted no se ha cansado de decir que con el nuevo gobierno, Canarias tiene un gobierno más fuerte, más austero, más estable. Lo cierto es que las tres personas que ganan peso en ese gobierno son tres personas nacidas en Gran Canaria que van a concurrir además probablemente en distintas listas a las elecciones. La prensa ha dicho estos días que Gran Canaria sale favorecida. ¿Comparte usted ese análisis o le molesta? No, sale favorecido Canarias y los canarios. Un gobierno más fuerte es que es un gobierno más firme en la defensa de los intereses de Canarias. Un gobierno más austero es que ha reducido más del 30% los altos cargos del gobierno, así como dos consejerías. Un gobierno más estable y capaz, porque las personas que se han incorporado al gobierno tienen una amplia experiencia en la gestión. Pero es lo mismo, hoy se titulaba en la prensa que va a dirigir el turismo un tinerfeño. El viceconsejero que he nombrado es un tinerfeño. Mire, es muy importante la presencia de las islas. La presencia de las islas en el gobierno es una presencia equilibrada, pero lo más importante es que las personas que estén acompañándome en el gobierno tienen que tener claro que se trabaja para Canarias. Se trabaja para que los canarios vivan en el rincón que vivió en el archipiélago, tengan el mismo nivel de calidad de vida. Aquí no se trabaja para favorecer a la isla que no vio nacer a uno. Aquí se trabaja para Canarias. Ese es el papel que debe diseñar el gobierno que yo presida. Con la remodelación que ha hecho en el Ejecutivo ha convertido a Canarias en la segunda comunidad autónoma con menos consejerías. Ha reducido de 10 a 8, también ha reducido en un 13% el número de altos cargos y el personal de confianza en un 14%. Usted es presidente desde hace tres años. ¿Por qué ahora y no antes? Porque la situación económica que se vive en los presupuestos que estamos aprobando, el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias, que coincide con todas las administraciones españolas, especialmente las comunidades autónomas, se reduce un 12,5%. El presupuesto que vamos a remitir el viernes al Parlamento. Pues bien, en coherencia con eso, si bajan los recursos un 12,5%, lo que he hecho es reducir la administración que presta los servicios en Canarias en ese mismo porcentaje. Me parece una cuestión razonable. Y por otra parte hay que darle señales a la ciudadanía de que estamos en unos momentos difíciles. Y el gobierno es el primero que tiene que dar ese ejemplo. La austeridad debe de partir del gobierno para ejemplarizar que los momentos son complicados y que tenemos todos que ajustarnos el cinturón. Usted hacía referencia antes al área de turismo por otra cuestión. Una de las decisiones que más ha llamado la atención es el pasar la Consejería de Turismo al área de presidencia del gobierno. Depende directamente de la presidencia del gobierno. Usted ha hablado en los últimos meses de traer un millón de turistas más a Canarias, creando 120 nuevas conexiones aéreas. Y dice que todo eso va a suponer la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo. Yo le pregunto, ¿cómo lo va a conseguir cuando la gente en una época de crisis es lo primero que reduce gastos a la hora de viajar? Bueno, vamos a aprovecharnos de la recuperación de la economía europea, vamos a aprovecharnos de los acuerdos de Madrid, de las bonificaciones importantes para atraer turistas de nuevos mercados, de mercados emergentes, de las tasas aéreas, es decir, haciendo más competitivos nuestros aeropuertos. Vamos a aprovecharnos de compromisos con compañías aéreas, uno de ellos está muy adelantado, además que van a tener base en Canarias, es decir, aviones que duermen en Canarias para llevar a cabo conexiones directas, y todo ello nos tiene que llevar a traer de nuevos destinos en torno a ese millón de turistas más que genera esos 30.000 puestos de trabajo, que inyecta 1.500 millones de euros a nuestra economía, o que significa la recaudación del IJIC de impuestos, que va a mover ese millón de turistas más, en torno a 47 millones de euros. Es una gran apuesta que vamos a hacer coordinadamente como una política transversal desde la presidencia del gobierno, porque hoy el motor de nuestra economía, el que a corto plazo nos puede ayudar a generar empleo, porque tira del resto de los sectores económicos, es el turismo. Otros sectores, los que es necesario potenciar, en eso se llama la diversificación económica, están en marcha todas las medidas, pero la posibilidad de que propicien nuevos nichos de empleo es mucho más tarde. Lo veo que está totalmente convencido de que eso es posible. La realidad es que estamos ante un ejercicio presupuestario, señor presidente, de los más difíciles de la historia, por la crisis que se ha ido, no solo en Canarias, sino en toda Europa y en todo el mundo. Estas cuentas que se han hecho para Canarias, que ha asumido el Partido Popular, ¿son las menos malas que se podían hacer? Son las posibles, son las que son posibles. Las dificultades estamos viendo que las tiene el Reino Unido, han anunciado 500.000 trabajadores públicos a la calle, espectaculares recortes sociales, las tiene Alemania, las tiene España, las tienen todas las comunidades autónomas, pero las tienen los parados, los tienen los autónomos, las tiene la pequeña y mediana empresa. Es decir, todos tenemos que ajustarnos al cinturón. ¿Y a toda esa gente que nos está viendo en casa ahora mismo, a toda esa gente le interesa saber cómo va a quedar la sanidad, cómo va a quedar la educación? ¿Pedir que con toda esta situación que está describiendo y que es conocida por toda la población, pedir que no se resientan esos servicios esenciales, esos servicios públicos, es casi como pedir la cuadratura del círculo? Bueno, es posible recortar dentro del presupuesto de sanidad un presupuesto de casi 2.500 millones de euros, del presupuesto de educación en torno a 1.700 millones de euros, es posible ajustar esos presupuestos sin que sufran la prestación de los servicios. Es decir, sin que la calidad de las prestaciones sanitarias se vean resentidas, ni la atención a los niños y niñas o a los universitarios se vea resentido. Las inversiones, por ejemplo, se deslizan en el tiempo. Lo que se estaba previsto hacer en un año, habrá que hacerlo en dos o tres, en las inversiones, pero la prioridad del gobierno es atender primero a las personas. Atender a las personas, fundamentalmente en aquello que son servicios esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda pública e impulsar medidas como la que estamos hablando antes en torno al turismo para que tengan expectativa de trabajo a aquel que está parado. Se encuentra ahora en una situación distinta, quedan ocho meses para las elecciones, antes tenía un gobierno sustentado por más de 30 diputados, ahora se queda con un gobierno sustentado por un grupo de 19 diputados, 41 en la oposición, ¿cómo lo va a hacer? Pues intentando llegar a acuerdos con el Partido Popular, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Partido Socialista. Yo creo que no es momento de estar perdiendo el tiempo en cómo vamos a hacer las cosas. Yo creo que hay una hoja de ruta, la hoja de ruta es la que yo he mantenido a lo largo de toda la legislatura, la invitación al diálogo, al trabajo conjunto, al consenso, a unir fuerzas en los grandes asuntos de Canarias. Yo espero, sinceramente, de la responsabilidad de los otros dos grandes partidos políticos en Canarias, del Partido Popular y del Partido Socialista, que arrimen el hombro para hacer frente a esta recta final de la legislatura. Digamos un secreto, le ha pedido usted a Zapatero, que a cambio del apoyo que le ha prestado usted en Madrid, los socialistas canarios le apoyen a usted en Canarias, o esas cosas no se piden, se dan por sobreentendidas. Yo no se lo he pedido, pero lo cierto es, porque es público que al día siguiente de la salida del Partido Popular y del Gobierno me llamó para decirme que el Partido Socialista canario estaría en aquellos asuntos de interés general apoyando al Gobierno de Canarias. Estamos terminando, señor Presidente. Dígale algo a una persona que nos está viendo ahora mismo, que lleva dos años parado, que le ha oído decir en un montón de ocasiones que la prioridad en el empleo es para los canarios, pero oye también que la crisis va a durar por lo menos dos o tres años más, que le dice el Presidente del Gobierno. Pero lo que le digo es que voy a seguir peleando para eso. He dicho que la prioridad de los empleos que se creen en Canarias sean para los canarios, para la gente que vive en Canarias. No he encontrado nunca la colaboración de los partidos estatales, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, pero vamos a seguir trabajando en esa idea. Yo quiero conseguir que el trabajo que se genere en nuestra tierra sea para la gente que vive aquí en Canarias, prioritariamente. Al igual que lo que puede hacer una empresa canaria, no lo haga una empresa de fuera. Al que está parado, yo entiendo las dificultades que está viviendo. Una persona que tiene un trabajo tiene una serie de muchas incertidumbres, y sobre todo cuando tiene alguna carga familiar. Hay que decirle que tiene que tener la esperanza que hay signos de recuperación de nuestra economía, que hay signos alentadores que provienen del sector turístico, un 15% más de expectativas para esta temporada de invierno, y que vamos a trabajar de sol a sol hasta conseguir cambiar el signo de la economía en el ámbito de lo que nosotros podemos hacer, teniendo en cuenta que no es un asunto que atañe solo a Canarias, sino que es una crisis internacional que se ceba en Europa, que se ceba especialmente en España, a cuya economía estamos incorporados, el país que más empleos ha destruido de toda Europa, y que en ese contexto, en Canarias estamos haciendo las cosas que podemos y que están a nuestro alcance. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Señor Rivero, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Televisión Canaria y por haber estado esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte, su suerte será la nuestra. Gracias. Gracias.